¡Ay! Bueno, miren, aquí estamos adornando ya para el Día de las Madres. Felicidades a todas las mamás. Que ya... Bueno, en El Salvador sí celebra el 10 de mayo, ¿verdad? Pero en otros países dicen que con otro día, pero donde ya feliz día toda. Así es, felicidades. Felicidades a todas las madres. Felicidades. Y a las que aún todavía están embarazadas. También ya. Ya los son, ¿verdad? Así es. Felicidades a todas esas mamás lindas que los han mandado mucho. Muchos saludos a nosotros aquí también. Gracias por esos saludos tan lindos que los están mandando. Nosotros nos sentimos agradecidos. Así es que gracias, gracias y felicidades a todos ustedes que están en otros países. Gracias. Me siento muy contenta de tenerlas a ustedes. Aquí estamos, como pueden ver. Miren, ya comenzando a adornar el sed natural que tenemos para trabajar. Estamos viendo aquí cómo vamos a adornar para sentirnos más motivadas, sentirnos más alegres. Porque estamos esperando a las mamás también que nos van a venir más tarde. ¿Verdad? Y que vengan a hallar bien bonito. La tijera, mi amor, aquí la tienen. Y guacalón, ¿verdad? Para echarla. ¿Verdad? Así que, miren cómo está adornando. Y ves, allí ya está adornando el palo. Miren. Miren qué lindo se ve. Las flores que hizo Criscia. Miren qué bonitos los adornos que hace la niña allá para adornar en el Día de la Madre y el cumpleaños de Iber y de otra amiguita que nos ha llegado aquí también que está celebrando su cumpleaños. Y ahí tenemos los manteles que vamos a poner. Aquí tenemos los centros de mesa, miren. ¿Qué hicimos? Aquí está. Gracias a niña Silvia. A niña Silvia Fuentes. Ahí están, miren. Vamos a comenzar a poner los manteles. Y se van a comenzar a poner así los centros de... de mesas. Ajá. Pero, ve, vamos a poner. Algo así nos van a ir quedando. Miren. Los centros de mesa. Y cada mamá se lo va a poder llevar. Así van a ir, miren. Y aquí tenemos las tazitas. Aquí están, miren. Este arreglo es de mamá Berta. Ahí está, miren. Pero ella lo ha puesto ahí. Y aquí están las tazitas que vamos a ir. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está, miren. Hay que ponerle... ¡Ay! ¡Ay, Dios! Ya le voy a ayudar. Hay que ponerle la lana rápida. Ahí déjalo, Pau. ¡Tres, tres, tres! ¡Ay! ¡Son chiles! ¡No! ¡Son chiles! Ella también quiere celebrar. Miren, ve. No, Pau, así déjalo. Mira. Ve, Pau. Miren. Aquí de esa noche, mamá, no nos están moviendo. Ahí. Porque son para las mamás. Yo también. Y yo también. No. Y hasta acá. Y la otra vejilla que voló ahí. Bueno, miren. Así nos está quedando. Ahí vamos a adornar. Porque ahí van a quedar las mamás. Siempre, gente. Se nos está quedando bonito, ¿verdad? Ya con flores y todo se mira bien bonito. Y vamos a terminar de adornar también las mesas. Se van a poner todos los manteles. Para... Y ahí ponerlos a cocinar. Ya les vamos a ir mostrando poco a poco cómo nos va a ir quedando. Bueno, miren. Así nos está quedando. Ya se puso más hacia acá. Se salta lo rojo y lo blanco en lo verde. Sí, hombre. Bonito se ve. Bonito se ve en lo verde. Lo rojo y lo blanco. Así está, amiga. Y ahora nos falta que poner ya todo en la mesa. Y a esperar a las mamás y a cocinar. Gracias, niña Silvia Fuentes. No, ya me dormía al brazo. La ya se da para afuera. Para que las mamás no se pierdan cuando venga. Yo la voy a poner ahí en la puerta. Ahí estamos, miren. No se puede jalar ahí. Bueno, esperemos. Vamos a arreglar ya las mesas. Ahora vamos a jalar. Pero, a mí me dice, ¿por qué parece mejor? Mira, me queda de ver. A ver. A ver. Pero me lleves esta fe en una con otra. Ya no le va a quedar. Ya, no. Esta se quedó muy alta. Para allá o para acá. Esta está aquí. Así. Ah, sí. Y aquella para acá. ¿Va? 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 Qué bonito. ¿Va? y nos van a ir quedando miren les voy a enseñar como nos ha ido quedando miren yo creo que les cabe el plato de comida vaya miren así nos ha quedado donde vamos a estar hoy el día de las madres miren gracias a niña Silvia Fuentes y también gracias a niña Paula que nos ha mandado para los panes con pollo gracias niña Paula porque usted me los mandó para mi día de mi cumpleaños yo aquí lo comparto con todas y también gracias a niña Silvia que nos ha mandado para compartir con todas las mamás que nos van a acompañar hoy este día aquí está miren yo también le doy gracias a toda esa gente linda que nos está ayudando nos están acompañando desde lejos yo siento que nos están acompañando para este día así es que yo les agradezco mucho de corazón les digo que me siento orgullosa me siento contenta me siento alegre por ser el cumpleaños de mi hija el día de las mamás felicidades a todas esas mamás lindas de otros países yo sé que este día no nos celebran ellas pero muchas sí lo celebran así es que gracias gracias a toda esa gente bella que Diosito me la guarde y me la bendiga siempre así es que miren Jessy anda poniendo globos afuera nos va a poder despedir hoy con crisis en la puerta esperamos cuando entre las mamás no se pierdan esperamos les guste el video y nos vemos en el próximo y feliz día de las madres a todas las mamás del mundo aunque no sea ese día que nosotros vamos a subir el video pero felicidades a todas ¿verdad? felicidades bueno hasta pronto